Está hablando el Presidente de la República, Mario Abodenites, lo escuchamos. Hola, nuestro compañero de trabajo. Hoy queremos hacer algunos anuncios, algunos decretos que hemos firmado y un proyecto de ley que vamos a presentar ante el Congreso de la Nación. Estamos elaborando planes de contingencia para garantizar una estructura presupuestaria y financiera para enfrentar las posibles necesidades que necesite prioritariamente nuestro sistema de salud y posteriormente, y si Dios quiere y Dios va a querer lo antes posible, reiniciar el proceso de recuperación económica. Hoy vamos a anunciar algunas medidas que vamos a tomar desde el Ejecutivo Nacional para racionalizar y reasignar recursos para salud pública y también algunas medidas tributarias que ya se tomaron, se firmaron los decretos y las resoluciones y un proyecto de ley que también nos va a ayudar a prever una estructura financiera nunca va a ser suficiente, esperemos que sea suficiente, pero siempre tenemos que estar preparados ya para tener disponibilidad en el caso de que nuestro sistema de salud requiera mayor inversión. Entonces quiero cederle el uso de la palabra primeramente para que presente las reasignaciones que se van a dar desde el Poder Ejecutivo al Viceministro Oscar Llamos. Gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todos. Así como mencionó el Presidente, se acaba de formalizar el decreto por el cual se establece una reasignación del 50% del presupuesto programado para este segundo semestre, principalmente con recursos del Tesoro. Esta reasignación proviene básicamente del recorte de algunas partidas presupuestarias, como las relacionadas a horas adicionales, pasajes, viáticos, insumos de oficina, combustibles, gastos de consultoría, etc. Todos estos recursos que se generen, que estimamos que estarán en torno a los 300 mil millones de guaraníes, serán destinados exclusivamente a un fondo para atender toda esta situación de emergencia y principalmente serán destinados al Ministerio de Salud y también a otras áreas que se consideren prioritarias de manera de ir cumpliendo con todas las medidas que está adoptando el Gobierno para tratar de paliar esta situación. Y como dijo el Presidente, de tratar de asegurar no solo los recursos presupuestarios sino también financieros para cumplir con toda la demanda y todos los compromisos que se están realizando. Oscar, si puedo hacer la presentación. Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes para todos. Básicamente, en la línea que el Viceministro Llamosa informó del ámbito tributario se han tomado varias decisiones. Una de ellas es postergar la carga de libros de Chauca para las empresas que tienen esa obligación. Por otro lado, el certificado de cumplimiento tributario tiene una validez a partir de antes de ayer de 90 días. Hay que recordar que el certificado de cumplimiento tributario tenía una validez de 30 días y justamente postergamos o ampliamos la validez de ese certificado. ¿También va a explicar lo que se pueden pagar? Claro. El certificado de cumplimiento tributario le da la posibilidad a todos los contribuyentes de poder cumplir, por un lado, hacer financiamiento, préstamos de las entidades financieras. Le da un estatus de cumplimiento a todos los contribuyentes. Entonces, eso es muy importante porque generalmente, mensualmente, cada uno debería cumplir, pero ahora prorrogamos la validez para que ellos tengan más posibilidades de poder realizar cualquier actividad, ya sea a través del sistema financiero, principalmente en este momento donde tanto se necesita recursos. Por otro lado, también vamos a sacar un decreto en el cual se establece un financiamiento sin intereses para el IRAGRO y para el IRACIS. Hay que recordar que el vencimiento de estos impuestos se van a hacer el mes que viene. Por lo tanto, ya vamos a sacar el decreto en el cual se establece que se puede financiar sin intereses con una entrada inicial del 20% y en 5 cuotas. También establecimos la postergación del anticipo del impuesto a la renta empresarial para el mes de julio. Hay que recordar también que en el mes de mayo se tenía previsto el pago del anticipo, la primera cuota del anticipo para todos aquellos que tienen obligación del impuesto a la renta empresarial. Entonces, eso también se postergó para el mes de julio. Y, por último, el Presidente de la República hoy firmó un decreto en el cual se reduce del 10 al 5% todos los bienes que tienen relación a esta situación sanitaria y el arancel cero para las importaciones. Y en el caso del IVA, bueno, como dije, del 10 al 5%. Esas son las medidas tributarias. Aparte de eso, estamos trabajando en el proyecto de ley que hoy el señor Ministro de Hacienda informó también sobre la exoneración de mora en el caso de que, bueno, se pueda, o sea, en este caso se establezca que se pospongan los impuestos. Esto recién en una etapa más alejada. O sea, cuando el gobierno considere que sea apropiado de esa medida, bueno, se va a tener esa posibilidad y eso va a estar incluido dentro del proyecto de ley. Básicamente esas son las medidas que podemos informar desde el ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y le vamos a entregar al señor Vicepresidente de la República, como nexo del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación, un proyecto de ley. Esto yo sé que va a generar una incomodidad principalmente a las municipalidades, a los intendentes. Normalmente este debería de ser un año electoral donde se pone luego restricciones y limitaciones a la utilización de los royalties que reciben las municipalidades. Hoy nosotros queremos tener, es una ley temporal la que la iniciativa del Ejecutivo por un año. Pero consideramos nosotros importante que todos seamos solidarios con nuestro sistema de salud. Entonces vamos a presentar al proyecto nacional para su debate y esperamos su aprobación de la reasignación de 50% de todos los royalties que reciben los municipios. Normalmente si este es un año electoral, hoy está fijado y hay un calendario electoral vigente. Normalmente cuando hay intendentes que quieren hacer su reelección, que es legítimo, que es un administrador presidente de la Junta Municipal. Entonces normalmente hay luego un... no se ejecuta históricamente los años de elecciones, no se ejecutan al 100% los royalties que están previstos para las municipalidades. Entonces yo sé que hay también municipalidades que están construidas, tienen previsibilidad y ya tienen proyectos que están financiados por los royalties y por los recursos. Pero de todas maneras nosotros creemos que esta es una medida necesaria para este momento. Reitero, sin precedentes que está viviendo el mundo y también nuestro país. Ahí podemos articular con el 50% de reasignación. Podemos tener un fondo de alrededor de 40, 45 millones de dólares que podemos redireccionar totalmente a nuestro sistema de salud pública. Entonces estas son cinco medidas, las que dependen absolutamente del Ejecutivo, ya se informó, y este es un proyecto de ley que le vamos a entregar al Vicepresidente de la República para que él como nexo pueda presentar lo antes posible ante el Congreso de la Nación. Vamos a también, ya se ha hablado hoy, por eso voy a hablar de esto, también estamos preparando un proyecto de ley de una contingencia. Una contingencia, eso lo voy a anunciar cuando tengamos el proyecto de ley trabajado. Pero simplemente adelanto porque hoy ya el Ministro de Hacienda y algunos ex-ministros de Hacienda que nos acompañaron ayer en una reunión muy importante para nosotros porque hay gente con mucha experiencia que nos dio muchas ideas. Bueno, estamos trabajando en una gran ley de una contingencia financiera que nos pueda también a través de préstamos. Ya estamos hablando con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otros organismos multilaterales y todos han demostrado una muy buena predisposición. Entienden que esta es una situación extrema y extraordinaria que viven nuestros países y que también requieren de un esfuerzo extraordinario para, primero, reitero, prioridad, salir de la tormenta, pasar la tormenta, darle todo nuestro esfuerzo y nuestro acompañamiento a nuestro sistema de salud pública. Y segundo, también acuérdense que tenemos que cuidar los empleos de la gente. Esto va a repercutir en gran parte de nuestro sector productivo, el sector comercial, el turismo, la industria gastronómica. Entonces, tenemos que también articular una estructura financiera, un plan de contingencia para poder ayudar mañana cuando pase esto a que la economía no se resienta demasiado y eso, reitero, va a repercutir en menor empleo, en pérdida de empleo. Tenemos que cuidar el empleo de nuestra gente, los paraguayos y las paraguayas. Entonces, estamos haciendo un gran plan de contingencia que vamos a presentar ante el Congreso de la Nación también en estos días para que el Ejecutivo tenga las herramientas. Estamos, el Ministro de Salud hoy me informó que estamos antes de abril o entre fines de este mes y abril, vamos a tener 100 nuevas unidades de terapia intensiva, camas de terapia intensiva. Es importante saber, esto no es suficiente, que mañana diga alguien, dijo 100 y va a ser insuficiente. Yo sé que va a ser insuficiente. Nosotros tenemos un plan de inversión y eso también requiere capacitación de recursos humanos. No se trata solamente de tener las camas y las unidades de terapia intensiva, también necesitamos recursos humanos terapistas que también ya carecen. No tenemos suficiente hoy y bueno, entonces tenemos que ir construyendo mayor capacidad. Obviamente vamos a acelerar para utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición para enfrentar este momento difícil, pero de a poco también tiene que ser una política a largo plazo para fortalecer todo nuestro sistema de salud. Entonces, con estos anuncios reitero mi agradecimiento. Estamos trabajando, ustedes ya estuvieron con nuestro gabinete social. Estamos también previendo una gran inversión cuando sea necesario y donde sea necesario para asistirle a nuestros compatriotas que están en los sectores más vulnerables, lo que van a requerir de una asistencia del Estado, de víveres. En fin, hasta ahora estamos hace una semana que se inició este proceso en Paraguay y vamos a ir a hacerlo todo de manera progresiva y responsable. Y yo pido, es lo mismo que le pedí ayer, porque es importante que esto asumamos como un gran desafío que tenemos todos los paraguayos. Tenemos que ser solidarios entre nosotros, que no haya oportunismo para tratar de sacar alguna ventaja. Acá todo el esfuerzo, el sacrificio y la ventaja tiene que ser para esa gente que va a, primero, tener problemas de salud y, segundo, que van a estar seguramente perdiendo sus trabajos y van a necesitar tener una asistencia seria. Yo sé que hay muchos empresarios, empleadores, y yo les pido a todos que hagan un esfuerzo de seguir pagando sueldos, de seguir reteniendo su fuerza laboral. Vamos a apostar todo a nuestro país. Este es un momento en que el Paraguay necesita un sacrificio de todos. Y yo les pido que aguanten y aguantemos todos en este momento difícil, lo que se pueda. Obviamente, lo que no se puede, no se puede. Pero simplemente hago un llamado para fortalecer este espíritu solidario que hoy requiere y necesita nuestro país. Decirle que vamos a hacer todo lo posible para enfrentar, vamos a trabajar las horas que sea para enfrentar con éxito este desafío. Reitero, que es sin precedentes, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto vamos a necesitar, pero vamos a prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Con la gracia de Dios. Vamos a prepararnos para lo peor, pero vamos a esperar lo mejor. Entonces, muchas gracias a todos. Y les dejo acá a los ministros, si es que quieren hacer alguna pregunta. Yo estoy prohibido que me hagan preguntas, así que yo ya me retiro. Muchas gracias a todos. Sí, para el ministro Julio Mazzoleni, la consulta, con relación a cómo está evaluando en este prácticamente octavo día ya de inicio de la medida de la no aglomeración y también las restricciones que están dando, si usted ve que la sociedad está de alguna u otra manera solidarizándose y cumpliendo lo que se está estableciendo desde el gobierno. Sí, yo creo realmente que hay un gran acatamiento de toda la sociedad, una gran colaboración, debería decir. Lo vemos a lo largo de todo el territorio del país. Naturalmente han habido algunos ajustes que se han dado y con eso el acatamiento ha sido aún mayor. Quiero recordarles que cada día que nosotros logramos contener la velocidad de la propagación del virus, eso se puede traducir después en vidas que estamos salvando. Entonces, realmente es importante. Aprovecho para agradecer a todos los ciudadanos por esa colaboración que prestan. También a aquellos que están guardando un aislamiento por diversas situaciones, porque han venido de otros países donde hay circulación del virus, porque han estado en contacto con algún caso. Todos ellos. La suma del distanciamiento social, o sea, de la no aglomeración, más guardar el aislamiento pertinente, eso es lo que nos va a permitir realmente enfrentar con éxito. Ministro Mazoleni, para conocer algunos detalles acerca de este caso número 11 proveniente de México, ¿cuándo llegó a nuestro país? ¿Se maneja la cantidad de gente con la que contactó? ¿Están en cuarentena? ¿Hay un seguimiento? Sí, efectivamente llegaron a nuestro país. En ese momento no había circulación del virus. Esta persona estuvo en contacto con el caso positivo que anunciamos. Y a partir de ahí, bueno, ya se ha dado el aislamiento pertinente. Desde antes, desde hace unos días cuando hubo una sospecha, se confirmó el caso y todos los contactos están siendo abordados como se hace con el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Ministro, el primer caso de este hombre que llegó de Ecuador, el compatriota que llegó de Ecuador, sabía que si iba a levantar, ya le iban a dar las medidas ya de reposo, de alta. ¿Cómo está ahora? ¿Ya está en su alta? ¿Él sigue dando aislado y demás? Sí, él se encuentra en muy buen estado general. El protocolo marca también que debe someterse a unos test. Estos test pueden darnos una idea de si continúa o no todavía con carga viral y en base a eso se define si ya puede tener libertad. En el interín permanece en aislamiento. Ministro, ¿cuáles serán los beneficios y en qué será utilizar los recursos que van a ser redireccionados para el Ministerio de Salud? Sí, bueno, en primer lugar hay un plan de contingencia que puede ser destinado a muchos objetos de gasto. Particularmente uno de los mayores desafíos que tiene el Ministerio de Salud Pública son algunos insumos críticos como las mascarillas, las batas quirúrgicas o las batas de protección. En la parte de guantes estamos muy bien, no hay ningún problema con eso. Hay otros insumos que hacen a la parte médica del tratamiento. En lo que hace también a la parte de respiradores, equipos biomédicos en general, también estamos recibiendo ya, como decía el señor Presidente, entre fines de este mes y principios de abril, estamos recibiendo ya un lote muy importante de equipamiento que probablemente nos va a servir no solamente para nutrir al sistema de salud pública, sino incluso a nuestros compañeros de otros subsectores. Por ejemplo, podemos colaborar con el IPS, con el hospital de clínicas, etc., en la medida que vayan llegando estos insumos y estos equipos. Ministro, luego de la medida adoptada por el gobierno de cerrar justamente el puente de la amistad, hay denuncias de personas que dicen que aquellas que ingresan al país tienen que guardar una cuarentena de 14 días. Sin embargo, ¿quién garantiza efectivamente es de que lo hagan? Porque muchas personas estaban preocupadas de esa situación. Hay una medida que puede hacer el Estado en términos de sus distintas dependencias. Por ejemplo, tenemos protocolos, como ustedes saben, con la DINAC, con migraciones, incluso las Fuerzas Armadas participan en su ámbito dentro de las zonas de frontera. Pero no se puede enfatizar lo suficiente que en gran medida realmente nosotros y cualquier parte del mundo, cualquier país del mundo, depende de la conciencia de sus ciudadanos. Por eso nosotros apelamos continuamente a ello, porque es realmente absolutamente fundamental que todos colaboremos. Y estas medidas de distanciamiento social que estamos implementando, que son muy duras desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista de los sacrificios personales, solo pueden tener el mayor impacto posible si es que colaboramos todos. Por eso, naturalmente, hay medidas coercitivas, están las fuerzas del orden que ayudan, pero finalmente dependemos en gran medida de la conciencia del ciudadano y, bueno, apelamos a ella. Ministro, dos consultas así brevemente para usted y también para el Ministro Llamosas. Sobre consultas que se hacen sobre todo en las redes sociales, por ejemplo, en el caso de que eventualmente una persona llegue, digamos, a fallecer a consecuencia del coronavirus, ¿el cuerpo se va a entregar o no a los familiares? Es la primera pregunta. La segunda es si se procede a la cremación, por ejemplo, que es una de las alternativas, ¿quién financiaría, digamos, esos costos finalmente? Esa es la consulta para usted. Sí, en realidad lo que se recomienda es simplemente, digamos, hay ciertos procedimientos limitados. No es un caso como, por ejemplo, un caso de infección por ébola o virus así, digamos, de otra magnitud. En este caso se utiliza una bolsa, se hace un cierre, digamos, el péretro y básicamente se limita la cantidad de familiares que participan del cepelio, digamos, ¿verdad? Y esa es la medida general con la que se toma. O sea, ¿que el Estado solo entraría eventualmente con los gastos o no? No hay necesidad de cremación. Ah, no hay necesidad. No hay necesidad, perfecto. Y para el viceministro, llamó a hacer una consulta simplemente puntual y directa. Con relación, digamos, a este adelantamiento y a la reorganización de los gastos que se va a tener en cuanto al RIR, o sea, recursos adicionales, recursos extraordinarios destinados para el segundo semestre para todos los funcionarios, ¿eso cuánto va a implicar dentro del presupuesto que irá a salud? ¿Y qué se va a hacer, digamos, con eventualmente las necesidades que surcan a partir desde, digamos, julio hasta diciembre en cuanto a esos gastos extraordinarios? Sí, por eso básicamente hablamos de que este decreto en principio solamente afecta al presupuesto programado para el primer semestre, ¿verdad? Entonces, nosotros dejamos toda esa previsión del segundo semestre que fue programada por las entidades en el entendimiento de que a partir del segundo semestre esto podría volver a la normalidad, ¿verdad? O sea, se tomaron esas previsiones de manera que no afecte, digamos, al normal funcionamiento de las entidades y sus requerimientos para el segundo semestre del año, ¿verdad? En cuanto a cuánto representa eso, no tengo en mente específicamente cuánto representa lo de horas adicionales, pero en total sí estamos hablando de un monto de casi 300 mil millones de guaraníes, ¿verdad? También es importante mencionar que hay entidades que van a ser o están exceptuadas de este redireccionamiento, obviamente el Ministerio de Salud no se va a ver afectado en su presupuesto, también otros ministerios que están trabajando directamente en la atención de esta situación como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Ministerio de Desarrollo Social, etc. Entonces, se tomaron también esas previsiones de manera a asegurar el presupuesto a aquellas entidades que están trabajando directamente en esta contención. Sí, para el Ministro Mazzoletti. Ministro, hablaba que ya está muy próximo ese primer caso en que se le puede dar el alta. Por el tiempo de desarrollo del virus, entonces estaríamos también próximos a que ya ese segundo caso también esté próximo al alta, digo. Por el tiempo de desarrollo del virus, por cierto. Sí, efectivamente, aunque es un poco variable todavía lo que tiene que ver con aquellos casos positivos y cuánto tiempo después, ¿verdad?, quedan libres de él. Sí, se puede hablar. Hay varios casos que están próximos, digamos, a cumplir el tiempo. En general hablamos de 14 días, pero es variable. E incluso los protocolos que permiten dar el alta definitiva también están en pleno ejercicio de poder consolidarse. Todavía se está trabajando sobre ello. En este momento tenemos cuatro pacientes hospitalizados y todos los demás están guardando aislamiento en sus domicilios. Ministro, el tema de IPS, aquellos que se hacen las pruebas o se notifican que tienen síntomas, ¿cómo el Ministerio de Salud está llevando esos registros? Esa es una primera consulta. Y la segunda, ¿cómo van a controlar los recursos financieros que van a tener para que no se desvíen o se roguen y tampoco se explica otra cosa? Sí, nosotros trabajamos muy de cerca con el Instituto de Previsión Social e incluso, de hecho, participan de las reuniones del Centro Operativo de Emergencias. Entonces, las notificaciones de casos sospechosos se hacen directamente a la Dirección de Vigilancia y por ahora se están haciendo, como ustedes saben, todos los estudios en el Laboratorio Central del Ministerio. Esto tiene que ver simplemente con el hecho de un tiempo de preparación en términos de bioseguridad que necesitan los otros laboratorios. Nosotros ya hemos autorizado para que aquellos laboratorios, tanto privados como de IPS o hospitales clínicas, eventualmente, conforme vayan adquiriendo esas condiciones de bioseguridad, pueden hacer el test pertinente. Naturalmente, hay mecanismos administrativos para controlar todos los procesos que lleva adelante uno. Estos son absolutamente transparentes. Nuestro gran desafío está más bien en poder canalizar de manera correcta todas las ofertas que hemos tenido, todo el apoyo del Estado a través de su organismo. Incluso aprovecho para agradecer realmente todas las muestras de colaboración del sector privado que hemos recibido. En todos los casos hemos solicitado que eso se dé a partir de la compra de insumos críticos. No manejo de dinero en efectivo, me refiero a lo que tiene que ver con los aportes. Pero realmente hemos recibido muchos y sobre todo un gran apoyo en todos los sentidos. Así que desde nuestra cartera queremos agradecer eso. Ministro, ¿qué es cierto hay de médicos que supuestamente fueron despedidos del Hospital Nacional de Itagua por reclamar la falta de insumos en la primera consulta? Y la segunda, ¿qué es cierto también hay con las recomendaciones que están recorriendo de que uno puede, al inhalar una cantidad de aire y aguantar supuestamente por 10 segundos sin tener algún tipo de molestias, estaría libre del virus, por decirlo de alguna manera, y una forma de arrancar el día para saber si uno está sano? Sí, en el primer caso no hay ningún despido. No estoy al tanto de que haya algún conflicto o controversia en el Hospital Nacional, pero sí le puedo asegurar que no hay ningún despido porque, bueno, eso depende finalmente de la máxima autoridad. Lastimosamente lo que tiene que ver con agua caliente o aguantar la respiración o ese tipo de recomendaciones no tiene ningún asidero. Ministro, disculpe que reiteré la consulta. ¿Se pueden dar o no detalles del caso de este positivo proveniente de México? ¿Se puede decir cuándo vino, en cuánto tiempo empezó a tener síntomas? Y otra cosa, si ya usted está en conocimiento de que en Foz de Iguazú hay un caso positivo de coronavirus, ¿qué acciones se van a tomar en la zona fronteriza? Sí, es el... bueno, los datos precisos de la llegada en sí del caso. Quiero hacer una precisión. Hay una persona que llega del extranjero, esa persona es familiar del caso confirmado. La persona que llegó del extranjero también va a ser naturalmente sometida a una prueba diagnóstica, pero en rigor es un contacto familiar de la persona que estuvo en México, ¿verdad? Entonces, esos... los días del... no tengo en mente los días de la persona que llegó de México, pero sí, son aproximadamente dos o tres días de síntomas, cuatro días de síntomas de la persona que dio positivo al test, ambas están en aislamiento. Y, perdón, ¿había una segunda pregunta? Sí, sobre el positivo de coronavirus. Ah, sí. Sí, efectivamente hemos sido notificados de ello. Como ustedes saben, estamos endureciendo un poquito las medidas en el punto de entrada. La gente del Hospital Regional de Ciudad del Este y el equipo de vigilancia que tenemos ahí, que ha sido fortalecido ya hace varias semanas, está ejerciendo ese monitoreo todavía con más énfasis en la zona. De hecho, conocemos que es una zona de riesgo ya antes, incluso con los casos iniciales provenientes de China. Para el viceministro de Tributación, Oscar Uruguay, con respecto a la situación de la facturación electrónica, este virus está acelerando, se ha estancado. Y la segunda pregunta, ¿va a haber algún alivio fiscal para los contribuyentes en cuanto a moras y multas? Bien, en primer lugar, el proyecto de factura electrónica está continuando. A pesar de esta situación, seguimos trabajando en esa línea. Por el mes de noviembre de este año, tenemos planificado lanzar un software gratuito para aquellas personas que hoy día tienen las facturas virtuales, van a pasar a ser facturas electrónicas con firmas digitales. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, si todo sigue en curso, para noviembre vamos a tener ya novedades respecto a eso. Ahora, con relación a lo segundo, creo que fue que la semana pasada, el viernes, informamos de la suspensión o exoneración de multas por contravención. Eso ya está establecido. El lunes, el señor presidente de la República firmó el decreto y eso ya, a partir de mañana, ya se va a poder. Al momento de presentar de forma tardía las declaraciones juradas determinativas, ya, sin problema, va a estar exonerado de multas. Ahora bien, con relación al tema de los intereses, hoy justamente lo que informamos es que el señor presidente de la República va a firmar un decreto en el cual aquellos contribuyentes cuya obligación vence el mes que viene, en el caso del IRAGRO y del IRACIS, van a poder financiar sin intereses hasta cinco meses y con una entrada inicial del 20%. Igual beneficio que tienen hoy los contribuyentes en la impuesta de la renta personal, que está también en pleno vencimiento. Entonces, con relación a las moras, la multa por mora o el interés por mora, como se dice, eso está dentro de un proyecto de ley que va a ser presentado por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso Nacional. Ministro de Salud, ¿cuántos casos sospechosos tenemos hasta ahora? Y si ahora, al cerrar esta jornada, tenemos todavía los 11 casos confirmados. Sí, bueno, ese número, como siempre les digo, va cambiando, incluso al momento que me haces la pregunta, ¿verdad? Tenemos varios y conforme se van confirmando, siempre hay un abanico de casos. Pero más o menos está alrededor de 15 personas, los casos sospechosos propiamente. Después tenemos los contactos, que no es lo mismo, ¿verdad? Son aquellas personas que aún no tienen síntomas, pero que son contactos de casos confirmados. Ahí estamos más o menos alrededor de 120 aproximadamente, pero estos números, como les digo, van cambiando. Cada día que damos las cifras, a veces confirmamos algunos y descartamos mucho. Ministro, respecto a ese caso positivo, lo que no estamos entendiendo mucho, el caso de México puntualmente, ¿cómo es que se da el entorno de contagio? Un familiar viene de México con síntomas y eventualmente se produce un contagio a un familiar. El caso propiamente es un familiar de la persona que viajó a México. Entonces, ahí está el contacto. Hay síntomas de por medio, entonces se va a confirmar también el test naturalmente en el familiar. ¿Se entiende? Ministro, puntualmente, de forma directa, siempre puedes responder con números directamente. ¿Cuántos casos van a procesar hoy por laboratorio y se tendría estimado cerca de las nueve nuevamente? Efectivamente, sí, gracias por la pregunta. Normalmente tratamos nosotros de darles los resultados lo más rápido posible. Justamente se está tratando de aumentar el número de casos que se procesan. Varían más o menos entre 20 y 30. Una de las fases más engorrosas del proceso tiene que ver con la inactivación del virus. Por eso lleva un poquito de tiempo. Pero concretamente, más o menos entre 20 y 30 muestras se procesan por día y estarían, digamos, yo creo que después de las 20 horas. Muchas gracias a todos. Ministro, una última preguntita. El tema de la cuarentena. ¿Van a esperar hasta el 24, 25 de marzo para ver si se floró o no? ¿Los últimos días que te quedan? Probablemente unos días antes ya vamos a poder tener una conclusión. Una decisión. Así mismo, unos días antes. Muchas gracias. Ministro, ¿cuántos análisis por día se hacen en la laboratoria central? Ya como les decía, aproximadamente entre 20 y 30. Depende de varias cuestiones técnicas. Muchas gracias a todos.